¿Es la reapertura a la posibilidad de presentarse efectivamente como candidata o impulsar ese operativo clamor? Bueno, el que sepa eso, por favor, que avise, porque la semana pasada era no, no, esta semana sí, vos decís, ¿qué va a pasar dentro de un año? Yo, bola de cristal, no tengo. Me parece que Cristina es una especie de partícula libre, una partícula elemental libre, que no se sabe para dónde va a ir, pero se sabe cuáles son sus preocupaciones, ¿no? Un día en que la economía estalla, el dólar sube, hay una sensación absoluta de indefensión por parte de los ciudadanos y de absoluta inutilidad por parte del gobierno, con el ministro de Economía, Sergio Massa, escondido en algún sótano, porque ninguno lo puede ver. En el medio de todo eso, todo gira alrededor de ella, de su candidatura, de la justicia, del lawfare, y no sé cuántas cosas más. Todo rodeado, además, de una actitud básica de ellos, que es la victimización. Yo me permito recordar, y por supuesto no estoy diciendo que Cristina y Videla sean lo mismo, digo, cuando se acusaba a Videla de los horrendos crímenes contra los derechos humanos que cometía, la respuesta a la dictadura fue hablar de una campaña anti-argentina, de los anti-patria, y responder, esconderse atrás de todos los argentinos, y decir, acusábamos a Videla, y él contestó, los argentinos somos derechos humanos. Cristina hace lo mismo, se esconde atrás del peronismo, al que detesta manifiestamente, ha mandado a suturar en cierta parte del cuerpo, que no voy a mencionar, a todos sus dirigentes. Ahora se esconde atrás, y dice, no, nos atacan a todos los peronistas, pero si decía hace poco, y lo sabemos todos, que Perón era un viejo HDP. Escuchémosla diciendo esto. Se esconde atrás de las mujeres. Escuchémosla diciendo. Otra escondida, atrás de las mujeres, nos atacan a las mujeres, los hombres pueden decir cualquier cosa, en eso tiene razón, porque el presidente Alberto Fernández se ha transformado en un especialista en decir cualquier cosa, como por ejemplo, lo de la coparticipación. Ahora lo vamos a escuchar, Alberto. Los números dicen que los dos distritos que aportan muchísimo más de lo que reciben a la coparticipación son los dos distritos que tienen que ver conmigo, porque yo me crié en la provincia de Buenos Aires, 30 años, Piñeiro, barrio obrero de Avellaneda, y vivo en la capital federal. Ahora hablamos de eso, Fernando, pero escuchemos a Cristina hablando de esto no es contra mí, es contra el peronismo. Después escuchamos a Alberto. Anuncié que yo no iba a someter a la fuerza política nuestra a llevar de candidata a alguien que le dijeran está condenada y de esta manera ser absolutamente funcional a lo de ellos. que quieren esencialmente, y esto también lo dije oportunamente, no es esto contra mí ni contra Cristina, es contra el peronismo. A ver, primero... Muy interesante, porque de los cuatro jueces de la Corte Suprema que sancionaron, por ejemplo, la nulidad de la cautelar y fallaron a favor de la ciudad autónoma de Buenos Aires, tres de los cuatro son afiliados y dirigentes peronistas. Uno fue diputado, los otros dos fueron constituyentes. El presidente de esa corte era el ministro de Justicia, cuyo jefe de gabinete era Alberto Fernández y cuyo presidente era Néstor. Y tienen mayoría en el Senado desde el 83, es decir, han controlado la justicia desde siempre. Es rarísimo esto del peronismo, ¿no?